de la ciudad de México. Es decir, de un vehículo del transporte pesado pierde totalmente el control. Vivian, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿dónde sucedió exactamente? Buenos días, amigo televidente. Quiero comentarle que me encuentro sobre la Ruta Nacional 14, donde un trailer pierde el control, eso raíz de los frenos y viene a empotrarse precisamente sobre el carril izquierdo, a pocos metros de ingresar hacia Pastores, Zacatepeques. Quiero comentarle que este trailer ha quedado totalmente varado acá, las placas comerciales 274BQB. El piloto se encuentra todavía acá, temorizado ante la situación, que pierde el control y queda encunetado en este sector. Hasta el momento vemos la presencia de la Policía Municipal de Tránsito, de Pastores, precisamente, quienes están regulando el tránsito vehicular, indicándole a los conductores que bajen la velocidad, esto para que no se vean afectados ante el percance que se encuentra por acá. Afortunadamente, el trailer no venía con ninguna carga, sin embargo, el temor del piloto y del acompañante pues aún persiste. Los bomberos, en este caso, asistieron al lugar para brindar ayuda a estas personas, sin embargo, únicamente decía en referencia que tenían crisis nerviosa y que no ameritaban ningún traslado a algún centro asistencial. El tránsito por este sector se ha vuelto complicado, en este caso, por esta situación. Le mostramos acá, ¿verdad? Acá fue el primer impacto de este cabezal y posteriormente pues logra detenerse en parte de esta área boscosa del sector. Para las personas, en este caso, que circulen por acá, ¿verdad? Con mucha precaución, es una pendiente pues bastante pronunciada y en este caso, algunos pilotos vienen a excesiva velocidad. En la mañana se reportó neblina, el asfalto pues está un poco mojado y desde acá precisamente quedan marcadas las llantas de este tráiler, ¿verdad? Donde empieza a perder el control. Hasta el momento pues ya se ha coordinado por parte de la Policía Municipal de Tránsito y del piloto una grúa, la cual en estos momentos está llegando al punto para tratar de sacar el tráiler de este sector y que ya quede pues libre la RN-14. Hacía referencia, ¿verdad? Es bastante transitada por algunas personas que optan a estos puntos para no circular sobre la ruta interamericana. Ese es el trabajo que se va a realizar precisamente acá sobre el kilómetro 67. Con este reporte regreso a los estudios principales. Bueno, gracias Vivian por la información. Afortunadamente en esta ocasión no estamos hablando de ninguna persona herida ni fallecida ni tampoco daños a otros vehículos como se ha dado en ocasiones anteriores. Afortunadamente este conductor pues después de perder el control y observar que definitivamente los frenos no le funcionaban pues decide realizar esta maniobra por supuesto dejando evidentes daños materiales en este vehículo pero afortunadamente no sucedió lo que se ha visto en ocasiones anteriores en otros múltiples accidentes de tránsito. Ahora estará bien las autoridades también coordinar una grúa correspondiente para que se pueda movilizar este vehículo pesado. ¡Gracias!